Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en Sputnik. Pues estoy aquí con ustedes para platicar un rato sobre cómo decido calificar los libros en Goodreads. Goodreads es una página que ustedes probablemente ya conocen en donde puedes subir los libros que estás leyendo, comentarlos, reseñarlos, y tiene una característica que es que te ayuda o más bien te ofrece la oportunidad de calificar los libros con estrellas. ¿Funciona para muchos? A mí me funciona porque siento que Goodreads es una aplicación que me ayuda a llevar un registro de las lecturas que hago. No tanto lo hago para saber cuánto he leído, sino más bien para saber qué he leído. Porque a veces leo tanto que se me olvidan libros que me pasaron, que no fueron ni fun y fan en mi vida, entonces se me olvida que los leí. Y Goodreads me ayuda a recordar que efectivamente los leí y que efectivamente se me olvidó la trama. Hay ciertas cosas que yo decido cuando uso Goodreads. La primera es que no pongo un libro antes de haberlo terminado de leer o al menos haber avanzado un 75% del libro. ¿Por qué? Porque es cierto que me salo si pongo el libro y no lo he leído, o más bien lo pienso a leer pero que no lo he terminado de leer. Les cuento esto porque me ha pasado coincidencialmente que siempre que añado un libro que no he empezado a leer pero que quiero empezar a leer y que lo voy a empezar a leer, no lo termino de leer. Entonces prefiero terminar el libro, pensar más o menos si me gustó o no me gustó y después reseñarlo en Goodreads. Normalmente sí les dejo ahí un comentario general de qué opino, lo que sea, pero los únicos donde no me meto muchas veces en detallar es en los libros de poesía muy cortos. Pero además de eso, casi siempre podrán encontrar en mi cuenta de Goodreads una reseñita de libro que acabo de terminar de leer. Ahora sí, ¿cómo los califico? Goodreads tiene cinco estrellas. De esas estrellas cada una equivale, si le pones una estrella es que no te gustó nada, si le pones dos es como me, si le pones tres es que te gustó y ya, si le pones cuatro es que te gustó muchísimo y si le pones cinco es porque te súper hiper hiper gustó. Esta es una forma muy sencilla de contarlo porque sé que tiene especificidad en Goodreads, pero así lo tomo yo cuando decido leer un libro. A los libros que les he puesto una estrella, nos vamos a ir de lo menor a lo mayor, a los libros que les he puesto una estrella es porque no me gustaron nada, los odié, y si fuera por mí posible les pondría nada de estrellas, pero Goodreads no te permite ponerle cero a esos libros. Es muy raro que yo, ustedes encuentren en mi cuenta libros a los que les he puesto una estrella, pero si ha sido así es porque de alguna u otra manera me obligué a terminar ese libro, por más que estaba horrible y asqueroso y aún así seguía leyéndolo. Pero además de eso creo que es muy difícil que yo ponga una estrella porque normalmente cuando un libro llega a eso conmigo no lo termino de leer y no lo pongo como en mi lista de libros leídos, entonces como que no lo considero. Mencionables aquí en una estrella que he puesto en Goodreads, por ejemplo está la novela gráfica que es la parte dos del Club de la Pelea, horrible historia. Es una muy, muy mala historia, la odié y creo que solo la terminé porque le tengo mucho cariño al Club de la Pelea, al libro, a toda la historia, me parece brillante el Club de la Pelea como libro, el uno, pero la novela gráfica de verdad la odié y justo pues solo tiene una estrella. Dos estrellas es cuando no me gustó, no doy dos pesos por ese libro y sin embargo estaba bueno el chisme. Esa es como mi forma, ¿no? Normalmente en estas cosas los califico cuando me he leído fanfics de Orgullo y Prejuicio que de repente digo, esto es una ridiculez, pero quiero seguir leyendo. O sea que soy plenamente consciente de la estructura, de la mala estructura del libro, de lo mal narrado que está, de lo irrisorio y pendejo que está hecho y que aún así sigo leyendo porque quiero saber el chisme. Justo son libros que no me obligué a terminar de leerlos, pero nunca en mi vida quiero volver a leerlos porque sería lo peor que me puede pasar en el mundo. Pongo como ejemplo Las Yeguas Finas de Guadalupe Loesa, como que no batallé en leerlo, no me dio tanto cringe y dije, bueno, lo sigo leyendo. Submarino de John Duntorn, horrible libro, pero que lo terminé de leer porque quería saber qué iba a pasar con el adolescente. El Jardín de las Mariposas, que es una de las novelas que leí recientemente, creo que es un final horrible, tiene un final cursísimo, 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 pero está muy bueno el chisme. Luego siguen Las Tres Estrellas, que son mi calificación enigmática, le llamo yo. La calificación enigmática de Sputnik son Las Tres Estrellas. Les voy a decir por qué. Tres Estrellas se supone que es un libro que te gustó. I like it. Así te lo pone en Goodreads. Y sí, pero muchas veces yo he llegado a poner libros en Tres Estrellas porque no me gustó tanto, pero le quiero dar chance a la autora o al autor, dependiendo. Me voy a explicar. Normalmente Tres Estrellas es cuando un libro considero que tiene ciertas características literarias que lo hacen literario, o sea, que al libro o al texto lo pueden hacer literario, pero que no me volvió loca y que por tanto le voy a dar una oportunidad en un futuro a la autora o al autor que leí. Eso quiere decir que no son el libro, el libro mejor hecho, pero que considero que el autor o la autora puede hacer algo mejor en un futuro. Aquí está raro porque siento que sí son libros que me gustaron, pero a secas. Es decir, lo disfruté, estuvo bueno, tiene características literarias, pero no diría que es un libro que yo haría una reseña en YouTube de ese libro. Por ejemplo, ahí tengo a Las Brujas de Roald Dahl, que es un buen libro, a secas es un buen libro, está bonito, pero yo nunca haría una reseña de Las Brujas de Roald Dahl, por más que le tenga un cariño increíble a la película y a la historia en general. Aquí también tengo en Tres Estrellas libros de autoras como Ángeles Mastretta, como Laura Esquivel, algunos autores de novela negra que creo que cumplen con las expectativas, pero que no son la novela. Y no sé por qué le puse a Cumbres Borrascosas Tres Estrellas porque Cumbres Borrascosas sí me gustó. Bueno, la Alejandra del 2013 no sabía qué hacer en ese momento, supongo. Casi siempre incluyo ahí a novelas de detectives o novelas negras porque siento que también son un poco comerciales y cumplen con los efectos de la novela negra, pero que no diría que son un libro que me volvió loca. O sea, porque sí creo que hay libros que me vuelven loca. O sea, que digo, wey, ¿qué pedo con este libro? Las Tres Estrellas para mí no son malas, son buenas. O sea, en realidad es un libro que me gustó, solo que no... que me gustó a secas y que probablemente no le haga una reseña en YouTube. Diría que eso sería un libro de tres estrellas calificado por Sputnik. Y luego vamos con las cuatro estrellas, que las cuatro estrellas son libros que me gustaron mucho y que probablemente les voy a hacer una reseña en YouTube. Libros que digo, no manches, este libro está bueno, tiene calidad literaria, está bueno para reseñarse en YouTube. Es un libro que me gustó mucho y que espero seguir leyendo más sobre la autora o sobre el autor y encontrármelo en mi camino lector porque es de lo mejor que me ha pasado en el universo. Las cuatro estrellas para mí son una calificación muy alta que doy. Es horrible son las calificaciones, porque además las calificaciones en general son raras, pero bueno. Digamos que el Sputnik cuando ama un libro y dice, ah, qué buen libro, le pone cuatro estrellas y me da mente en su cabeza. Ahorita les voy a decir qué es lo que cambia cuando decido a las cinco estrellas, pero sí creo que las cuatro estrellas para mí hacen que el libro tenga mucho para ser un buen libro. Tanto la forma en que está narrado, la estructura, lo que nos cuenta, los personajes, la historia, todo esto hace que el libro haga que se quede en mi corazón y que me guste lo que estoy leyendo. Entonces, sí podría decir que son mis libros favoritos. Son libros favoritos de Alejandra y sobre todo también serían libros que yo consideraría en un futuro releer. En estos libros incluyo el Club de la Pelea. Me encantó Cómo acabar con la escritura de las mujeres, de Johanna Ruz. Tengo a muchos escritoros que me gustaron mucho. Esta pieza única de Milora Pabish, que me encanta ese libro. Está Cristina Rivera Garza. Ahora, libros que de verdad son mis favoritos. Por ejemplo, Out de Natsuo Kirino, que también hice la reseña en YouTube. Se podría decir que las cuatro estrellas son un libro que me gustó y que me gustaría recomendarle a todos ustedes, que le voy a hacer reseña en YouTube y que quiero recomendarle también a todos mis conocidos. Voy a decir que me gustó mucho en Instagram y probablemente esté pidiendo que lo lean a la gente que me sigue. Estoy viendo mis cuatro estrellas de muchos años. Entonces, al parecer, yo tengo Goodreads desde el 2012, creo. Y sí veo que tal vez cambiaría algunas cosas el día de hoy. Pero, por ejemplo, tengo Los Juegos del Hambre, de Suzanne Collins con cuatro estrellas. Y sí me gustó, y sí me gustó mucho, pero no sé si lo releía. O sea, creo que no es un libro malo en realidad. Creo que es bueno y me gustó y lo recomendaría. Y leería una reseña en YouTube, pero no sé si lo releería. Y finalmente llegan las tan peleadas cinco estrellas. Les voy a decir la diferencia entre las cuatro estrellas y las cinco estrellas. Es una cosa muy mínima. Pero para mí las cuatro estrellas a las cinco estrellas son porque ese libro, en el momento que lo leí, no dejé de hablar de él por días o semanas con la persona que estaba a mi lado. O sea, no solamente lo sacaba en cualquier momento. O sea, no solamente le voy a hacer reseña en YouTube, sino que estoy en una fiesta y digo, oye, ¿tú ya leíste Exhalación de Ted Chiang? Son esos libros que yo, que me cambiaron algo al momento de leerlos o que se conectan y que tienen una conexión muy fuerte con mi experiencia lectora y experiencia de vida. Esa es la diferencia. Y por eso, para mí, las cinco estrellas de Woodridge son algo meramente subjetivo. Cuatro estrellas es un buen libro. Cinco estrellas es un buen libro que le encantó a Alejandra y que lo ama porque esa es la forma en que conectó con ese libro. Pueden ser libros incluso que a lo mejor ustedes digan, güey, ¿por qué le gustó este libro a Alejandra? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Si no tiene elementos literarios, supongamos lo que quieran decir. Ese libro llegó a mi vida en un punto en que necesitaba leerlo y, por tanto, estoy hable y hable de él. Les acabo de dar un ejemplo como Ted Chiang con Exhalación. Tengo ahí Cronopios y Famas de Julio Cortázar. Libros de los que no esperaba nada y que terminaron volviéndome loca. Libros muy cortos que, como quiera, yo considero que tienen toda la esencia. Como, por ejemplo, La Gran Pregunta de Wolf Elbruch, que es un libro para niños filosófico increíblemente precioso. Está Momo de Mijael Ende. Está Transpotting. Está El Beso de la Mujer Araña, que me fascina. Manuel Puig, me fascina. Una Noche de Invierno, Un Viajero, de Ítalo Calvino. Me encanta ese libro también. Farenje 451, de Ray Bradbury, que fue un libro que marcó una pauta en mi historia lectora, que por eso estudié letras. Kitchen, de Banana Yoshimoto. Si se fijan, son libros que a lo mejor no tienen como cosas en común respecto a que yo sea muy estricta para calificarlos. Porque, por ejemplo, tengo Harry Potter, el Prisionero de Azkaban, que es mi libro favorito de la saga de Harry Potter. Todos los demás los tengo en diferentes calificaciones, pero ese libro en particular, Harry Potter, el Prisionero de Azkaban, fue para mí muy importante porque ese libro hizo que yo me hiciera fan de Harry Potter. El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. No creo que sea el mejor libro de Saramago, pero sí creo que fue el que me ayudó a querer a Saramago. La diferencia entre 4 y 5 estrellas no es nada, más que quizás me rompieron el corazón y ese libro llevó en ese momento y me sanó, y por eso no puedo dejar de hablar de él. Estas son las formas en que yo decido calificar en Goodreads. Ahora también califico cosas en Bookmade, porque Bookmade también te lo permite. Además de eso, no tengo ninguna otra aplicación donde califique libros, pero en general creo que, aunque hice este video para platicarles de esto, creo que los libros no deberían de ser calificados tan cuantitativamente, sino más bien cualitativamente. ¿Qué es lo que te hacen sentir? ¿Por qué son importantes para ti? ¿Por qué quieres que otros los lean? Y creo que por ahí va más mi idea, y vuelvo a repetir, Goodreads para mí me sirve para saber no cuántos libros he leído, sino qué libros he leído, y recordarme por qué los leí en realidad. Si se quieren darme una vuelta por mi perfil de Goodreads, son bienvenidos, pero en realidad es probable que eso vaya cambiando. Soy una lectora que está cambiando y leyendo cosas diferentes cada año, cada momento de vida. Entonces, espero que les haya gustado este video, y ustedes cuéntenme cómo califican los libros. ¿Los califican? ¿Les gustan calificarlos? ¿Les gustó este nuevo spot donde decidí grabar? Que está un poco desordenado. Si les gustó este spot, bueno, finalizan. Yo soy Alejandra, esto es Sputnik, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, y nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Adiós! ¡Adiós!